Solo tiene 72 años. Habita solo en una aislada vivienda del municipio de Santiago Nacaytepec, en la región cañada de Oaxaca. Él ya fue vacunado contra la COVID-19. Bueno, dijo la doctora, los vamos a vacunar. No duele, no se siente nada. Conscientes nada más. Y sí, todos los que estaban ahí, los compañeros, se veía que estaban conscientes, ¿no? Nosotros sí necesitamos, no tendríamos para comprar una vacuna. No nos da. El hombre mayor caminó más de 50 minutos, bajo y soy en terracería, para ser parte de los 31.290 aduitos mayores vacunados en la primera jornada de la aplicación del biológico. Los hijos de don Carmelo no están con él. Su esposa falleció hace menos de cinco años y solo vive con su perro lobo. Señala que su deber es cuidar de sí mismo y también cuidar de los demás. La tristeza. A veces da ganas de ponerse a chillar, pero no, mejor como hombres se aguanta uno. Pero a veces nos gana. Nosotros obedecemos, pues, vamos, porque nos protege la vacuna. Yo escucho que nos va a proteger mucho. La primera y viene la segunda. En diferentes regiones de la entidad, adultos mayores de 60 años han recibido la vacuna de AstraZeneca contra la COVID-19. Otros más han preferido no acudir por temor a reacciones adversas. Sin embargo, los primeros vacunados señalan haber recibido positivamente el biológico. Historias como la de don Carmelo ahora serán milles en Oaxaca, de adultos mayores que reafirman su esperanza de salir adelante.